Buenas, buenas amigas y amigos llegamos a la última entrevista del día buenos días, buenas tardes, buenas noches según en el lugar donde te encuentres vamos a estar hablando en minutos con Agustín Casano este gran artista argentino ya está por ahí vamos a invitarlo hola mi amigo ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien vos? Bien, acá estamos tuvimos unas heridillas de entrevistas y se me puso una atrás de la otra y a veces se complica ¿Estamos bien? Te vi que estabas ahí súper activo así que era un saludo también para la gente de México estuvo también ahí conectada así que le mandamos un saludo también a toda la gente de México Mucha gente de México Bueno querido, contame un poco, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo? La verdad que muy bien por suerte venimos con muchos proyectos venimos de también presentar una canción hace una semanita más o menos el nuevo video y ya estamos trabajando en lo que viene así que por suerte muy activo con muchos proyectos, muchas colaboraciones y nada, haciendo lo que me gusta así que no me puedo quejar y muy contento Bien, ¿te sirvió la pandemia digamos para hacer cosas? Yo sé que la pandemia a veces es complicada para mucha gente que la pasó mal pero ¿en tu caso te sirvió más o menos como para, no sé, escribir para hacer música y esas cosas? ¿Sabés que sí? En mi caso lo que fue la cuarentena y todo ese tiempo que uno, bueno lo aproveché para eso, ¿no? para conectarme conmigo para ver si podía hacer música, ¿no? porque también a veces uno dice, bueno voy a componer, ¿no? y no sale nada entonces fue como que me lo tomé así relajado pero como que dije, bueno voy a aprovechar este tiempo para eso, ¿no? para hacer música y la verdad que sí surgieron un montón de canciones y muchas de esas canciones que surgieron en ese momento están saliendo ahora así que súper contento también con eso Bien, bien ¿empezaste a los 12 años de baterista, puede ser? Exactamente arranqué tocando la batería tuve mi primer grupo que bueno, siempre digo fue mi escuela porque siendo muy chico aprendí todo ahí, ¿no? lo que es grabar irse de gira bueno tener un proyecto y tomárselo seriamente, ¿no? Claro, claro Lo bueno también que a la par ya sabía que era lo que a mí me gustaba hacer ¿no? porque enseguida dije esto es lo que yo quiera, ¿no? lo que me hacía bien lo que me gusta lo que hasta el día de hoy lo sigo haciendo así que claramente era así así que nada estuvo buenísimo porque ahí aprendí mucho y bueno, después tuve otros grupos ya como cantante y bueno hoy en día ya estoy en mi etapa solista que también estoy muy contento muy motivado también con esta nueva etapa así que trabajando muchísimo ¿Cómo pasó esa etapa de estar en un grupo y de ser solista? y mirá como todo tiene sus pros y sus contras ¿no? o sea estar en un grupo está bueno está bueno porque nada compartís también con otros con otras otras personas el proyecto y todo pero también eso tiene sus contras de que a veces bueno tenés que tomar consenso con todos ¿no? y a veces no es fácil por ahí vos tenés tenés una idea en tu cabeza y creés que es así pero si al otro no le parece como que tenés que consensuar todo el tiempo y bueno siendo solista obviamente eso no pasa más allá que yo tengo un grupo de trabajo no es que yo estoy solo ¿no? o sea tengo mi grupo de trabajo también tengo mi mi productor mi socio también DJ Ortiva y bueno todo mi equipo también y claramente eso lo hace mucho más fácil ¿no? porque solo es imposible hoy en día tener un un proyecto así musical solo es muy difícil son muchas cosas las que hay que hacer y trabajar y bueno se complica mucho así que obviamente súper contento con eso pero sí a la hora de lo artístico tengo toda la libertad ¿no? porque puedo puedo esplayarme sin barreras ni límites entonces eso está buenísimo bien ¿tocás algún otro instrumento aparte de la batería? mirá toco la batería toco la guitarra me defiendo ¿qué es? no después ningún otro no esos dos intenté por ahí un poco el bajo pero nunca me conecté con el instrumento me gustaría por ahí aprender piano eso sí que es una cuenta pendiente que tengo bien además el piano también es bueno para componer muchos me dicen que entre la guitarra y el piano como que el piano es mejor sí cada instrumento y cada forma de componer tiene sus cosas por ejemplo yo compongo con la guitarra muchas veces pero también compongo con un beat de internet me pongo a buscar beats y donde me gusta uno sobre ese beat genero una canción compongo y después obviamente ese beat se recrea y todo hay muchas formas de componer y cada forma tiene su magia por ejemplo la guitarra me lleva a lugares que por ahí sería imposible que los pueda lograr con un beat internet y así viceversa y calculo con el piano también me pasaría lo mismo pensé que ibas a decir que componé con la batería y me muero no bueno ahora no estoy tocando la batería eso mucho no toco pero en un momento sí también ojo surgen cosas también de ahí de cada instrumento o sea de cada instrumento vos podés generar un montón de cosas está buenísimo y cómo viene la inspiración o cómo sos a la hora de componer puede ser que estés en un lugar físico puede ser que yo que si estés caminando por la calle se te viene algo pum lo grabaste en el celular y después tranquilo lo empezás a armar cómo qué método cómo sos a la hora de componer sí bueno eso es un poco lo que decías vos me pasa mucho que todo el tiempo se me ocurren ideas y ahora está buena porque con el celu la podés grabar ahí para no olvidártela y después entonces estoy mucho así con el celular tengo una aplicación en el celu que es muy buena se llama Boloco que es para eso justamente para que te puedas grabar sobre un instrumental con los auriculares grabás la voz y listo ahí ya te queda la idea y listo después obviamente la trabajás pero está buenísimo porque antes sí por ahí me pasaba que no lo notaba nada y no grababa y dice no me lo voy a acordar después y no te lo acordás ni ahí entonces está bueno cuando se te ocurre la idea al toque grabarla ¿viste? entonces mucho de eso me pasa porque es así por ahí estoy en la calle caminando y veo algo y me lleva a hacer una canción directamente ¿viste? una melodía lo que sea ¿cómo? a veces uno se pone a tararear y también ya está exactamente sí, sí yo le pongo mucho énfasis en la melodía para mí la melodía es súper importante en una canción entonces a veces generalmente me pasa que empiezo por ahí por la melodía tarareando algo y después obviamente eso me lleva a desarrollar la idea pero sí la melodía para mí es súper importante entonces donde me guste una melodía necesito grabarla hablando de eso ¿qué buscás en las letras? ¿qué querés dejarles a las personas a la gente en cada show? mirá las letras generalmente pueden hablar de cosas que me han pasado a mí o no ¿viste? eso es relativo sí, eso es relativo ¿viste? por ahí a veces sí me expreso algo que me pasó que me pasa lo que sea y si no a veces invento una historia o alguien me cuenta algo y eso lo transforma en canción pero bueno básicamente lo que yo quiero transmitir siempre con música es como alegría como llevar buena onda buena vibra y siempre también darle como un mensaje de positivismo un mensaje positivo es como ante cualquier circunstancia mala tratar de siempre buscar el lado positivo de las cosas me parece que por lo menos esa es mi búsqueda y me pasa muchas veces que me llega mensaje como diciéndome con tu música me salvaste tenía un día malísimo y me cambiaste el día con escucharte y así un montón de cosas por ahí más tremendas pero está bueno está bueno porque está bueno que el mensaje que uno que uno tiene en la música lo que sea llegue entonces para mí eso está buenísimo ¿a vos te pasó en algún momento hablando de eso viste que como vos decías a veces la música salva cura a veces estar en un momento mal como decías recién y una canción o una melodía te ayuda a salir ¿vos tuviste alguna de esas? ¿alguna situación de esas? sí sí un montón o sea todos tenemos esas caídas viste que es importante también aferrarte a algo ¿no? claro en mi caso siempre la música me acompañó y me sacó de esos lugares viste por eso nada la música es hermosa viste y también aferrarse a la música y todo eso en mi caso sí obviamente tuve un montón de bajones de caídas pero pero siempre me aferré a la música y siempre salí adelante entonces está bueno también dar ese mensaje bien ¿cómo fue la primera vez que entraste en un estudio? ¿cómo es ese momento? ¿cómo es grabar algo y después escucharlo? ¿no? sí es muy loco me pasó distintas cosas ¿no? con la batería me pasó que la primera vez que entro a un estudio fue el estudio de Zeta Bossio imagínate sí encima encima con Zeta viste mirando como ahí todo no, no tenía unos nervios era muy chico era muy chico viste y tenera semejante bestia ahí mirando todo decían no, no, no de hecho me acuerdo que en un momento tuve como salir a tomar aire porque estaba muy nervioso entonces salí di una vuelta me acompañaron viste fui una caminada que se yo después volví y ahí grabé y me salió todo bien pero estaba muy nervioso y después ya siendo cantante también es muy loco la primera vez que grabás escuchar tu voz viste es como que te parece raro viste escucharte sí, después después te voy a estar acostumbrado pero al principio es como te parece raro eso escucharte tu voz y te parece todo raro pero nada después obviamente el estudio es un lugar para mí hermoso es donde yo me siento súper cómodo tanto en el estudio como en el escenario son dos lugares que los disfruto mucho viste y cada uno tiene su mística el estudio estoy todos los días en el estudio tratando de bueno componiendo cruciendo y bueno ahora también que volvieron a los shows contento con eso porque volvimos al show en vivo extrañaba mucho viste claro, claro bien un lugar en el mundo y tu lugar en el mundo y tu cable a tierra mi lugar en el mundo mira un lugar en el mundo o sea es un lugar que no conozco pero es como el lugar soñado para mí es Nueva York así que ojalá que que pronto lo pueda conocer es como un sueño para mí así que ojalá que pronto se dé seguro después un lugar y estar con con la gente que que a mí me hace bien con la gente que amo con mi mi entorno digamos ahí es ese viste claro estar ahí con la familia bueno con Mac que es mi novia con mis amigos digo estar ahí con la gente que me hace bien y que yo elegí para para que estén cerca mío también entonces creo que ese lugar es el mejor y después que me habías preguntado ¿me has dicho algo más? no yo acá en la tierra ah acá en la tierra es eso es eso claro eso está bueno también eso está bueno porque justamente es eso ¿no? como siempre estar en la tierra y no comerse ninguna peli de nada sí para mí es súper importante siempre no perder la humildad y siempre estar ahí con los pies en la tierra claro bien bien ¿en qué lugar más loco más raro escuchaste una canción tuya? uff qué buena pregunta ¿en qué lugar más raro? bueno me ha pasado en Europa me llegaron que se escuchaba mi música en distintos lugares España Italia ¿qué más? en Ibiza bueno en Ibiza España cosas muy locas sí sí y después había una más loca todavía que estoy pensando cuál era después bueno obviamente en un montón de otros países más cercanos como puede ser obviamente Uruguay Chile Colombia México la verdad que me llegan todo el tiempo mensajes de gente que me escucha allá y bueno muchos he ido y otros no así que tengo muchas ganas de visitarlos pero sí por ahí sí sí lo más loco creo que fue fue por ahí pero sí es muy loco hoy en día también con las redes sociales es como que por ahí te llegan mensajes de otros lados y de cómo escuchó mi música viste la locura bueno eso es lo que tiene también hoy en día esto ¿no? la tecnología con lo que hablaba con otros artistas yo por ejemplo en un tiempo que tuve una banda me acuerdo que salía teníamos que imprimir los afiches o sacar fotocopias pegarlo en la pared hacer un montón de cosas y hoy en día con esto hacés un flyer lo mandás para todos lados y ya está sí la verdad que cambió cambió mucho todo yo creo que las redes sociales nos facilitan un montón las cosas ¿no? sí 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 para poder todo lo que estamos haciendo viste y está buenísimo claro ahí también tenés que lidiar también con eso ¿no? o sea tiene tiene su lado también también malo si querés llamarlo bueno tenés que lidiar con gente que por ahí se conecta se hace una cuenta y te dice cualquier cosa ¿entendés? y bueno tenés que tenés que lograr que eso no te afecte ¿no? porque hoy en día cualquiera dice cualquier cosa y ni siquiera tiene una identidad ¿no? porque se da una cuenta y te empieza a bardear porque sí y bueno es como que también tenés que convivir con eso la parte musical digamos también con lo que va la tecnología viste que hoy en día el formato físico de los discos como que se dejó de lado ¿qué opinión tenés sobre eso? porque para uno era muy lindo tener ¿viste? algo del artista con fotos estadísticas cosas y hoy en día viste que solo se usa las redes Spotify y todo eso para subir las canciones y no solo tener las canciones y nada más ¿qué opinás de eso? ¿te gustaría tener un disco físico o no? y mirá la verdad que el disco físico es hermoso ¿no? porque ver el arte o sea todo viste está buenísimo pero también hay que ser realista de que bueno todo va cambiando entonces en mi caso siempre me adapto a lo que va pasando ¿no? pero sí claramente está buenísimo tener el disco sería genial ¿no? pero pero no lo que pasa es que hoy también va todo tan rápido cambió tanto todo te cuento que ¿te cuento que volvió el casete? ¿cómo? volvió el casete el casete claro no pero digo sería imposible porque hoy en día prácticamente sale una canción por semana entonces sería muy imposible ¿no? y cada vez más rápido son los tiempos ¿no? cómo cambiar entonces pensá que hoy no sé por ejemplo nosotros tratamos siempre de sacar una canción por mes mínimo ¿viste? si podemos sacar dos mejor con video claro y es un de trabajo ¿no? porque producir la canción sacarla hacerle un videoclip y y encima que vos cuando mandás la canción a las plataformas te piden tres semanas de anticipación entonces tenés que correr con los tiempos así tenés que trabajar muy así organizado porque no llegás y no y ya te retrasa todo entonces sería como imposible así que nada tratamos de eso y bueno y lo que te decía también es como vos sacás una canción y y ya a las semanas ya es una canción ya la gente quiere escuchar otra entonces siguen todos muy rápido es muy loco quiero mandarle un saludo a Reina que estaba ahí que recién la vi que es una de las intercesoras saludos a Reina es mi manager bien ¿ha recorrido gran parte del país con la música o te faltan lugares? no me faltan un montón capaz que fuiste de vacaciones no sé no he recorrido bueno primero todo acá el país Argentina he estado casi en casi todas las provincias a ver me quedan algunas por conocer que si Dios quiere creo que pronto voy a estar conociéndolas que son Salta y Jujuy todo lo que es el norte y después otros países sí un montón me quedan todavía por conocer he conocido México he conocido Colombia he conocido Chile bueno Uruguay y bueno me falta obviamente todo lo que es Europa que no conozco nada y lo que te decía hoy de Estados Unidos y bueno Miami New York esos serían como lugares que más me gustaría conocer por ahora o sea lo que es Europa y bueno Estados Unidos bien ¿qué te saca una lágrima y qué te saca una sonrisa? ¿quién me saca una lágrima y quién me saca una sonrisa? ¿en general decís o con la música? no en general en general en general ¿qué me saca una sonrisa? mirá yo soy muy de para a mí me pone bien cuando en general acá por ejemplo en Argentina nos unimos todos ¿viste? como que siempre estamos muy divididos de hecho ahora pasa mucho ¿viste? somos muy de dividir todo ¿viste? sí, sí, sí tiene que haber boca arriba en todo ¿entendés? o sea es como así y a mí me pone bien cuando hay como cosas donde nos unimos ¿viste? que me parece que sería espectacular que eso pase seguido ¿no? pero generalmente no pasa y siempre estamos todos divididos todos peleados ¿viste? todo así pero bueno me pone contento cuando eso pasa y después me pone me pone mal me pone triste cuando veo la necesidad de la gente o sea veo a alguien por ahí un chico que está en la calle ¿entendés? y todo eso obviamente me afecta mucho y me sensibiliza mucho y trato siempre de ayudar ¿viste? a todo lo que puedo pero bueno obviamente eso me pone triste ¿no? ver así digo no puede ser no puede ser que esto esté pasando ¿no? como que no puedo entenderlo no puedo entenderlo digo no no puede ser y eso obviamente que sí me pareciste bien ¿mi peor defecto es? mi peor defecto es bueno la ansiedad soy ansioso y por eso por ende eso me lleva a veces como a apurarme las cosas y es un defecto que trato de de mejorar y después ¿sabés qué? tengo me cuesta mucho despertarme temprano ¿viste? como que lucho con eso porque digo no no pará no entonces como que ¿viste? es un defecto porque pará y claro y eso deriva a la puntualidad me cuesta ser puntual y ahí es un defecto que tengo que corregir bien ahora ahora en invierno peor todavía para levantarte temprano sí olvidate no me cuesta horrores no sé lo que me cuesta ahí va ¿cómo armás un show? ¿cómo se arma un show? ¿cómo elegir las canciones? ¿qué canción te gusta más? viste que a veces el artista espera esa canción para explotar todo ¿viste? sí mirá en general primero es relativo al lugar donde vamos a hacer el show donde voy a hacer el show ¿no? ahí voy trabajando la idea de la lista de los temas pero generalmente voy mirá la canción que estemos presentando siempre va a estar en el show y después como hacer un mix ¿no? también me echamos con algunos covers que eso está bueno porque a la gente también le gusta y está bueno ¿viste? como que pero bueno todo es relativo al board no estemos dando el show claro claro generalmente depende el lugar y todo la lista la voy amoldando a eso ¿no? pero bueno el tema es obviamente que siempre están y no falta bien ¿te acordás de tu debut? ¿cómo fue la primera vez que cantaste solista? ¿dónde fue? mi debut ahora como solista fue bueno con este proyecto estoy hace no mucho que ahora sí ahora no hace ni un año esa es la realidad y el debut que hice como solista fue presentando mi crush que fue el primer single pudimos presentarlo en un lugar con toda la prensa donde canté también que fue muy lindo porque también volví a cantar después de mucho tiempo porque estaba justo en plena pandemia y justo ahí se abrió un poco todo y pudimos hacer el evento todo y ahí pude cantar pude cantar la canción e hicimos ahí como otras canciones más fue como un show y estuvo buenísimo porque nada tenía muchas ganas y fue como el primer show que hice así como solista bien ¿en bandas? ¿el primer show o tu debut? sí como baterista fue en un teatro me acuerdo ¿con qué banda fue? no me acuerdo fue una banda pero no me acuerdo ahora había como mil personas y ese fue el primer show y nada estuvo increíble pero obviamente también estaba unos nervios olvidate era mi primer show y de repente estaba enfrente de mil personas viéndome entonces fue como pero bueno después de ahí es como que perdí todos los miedos porque claro en toda esta carrera bueno ya me dijiste que conociste a uno pero ¿has conocido a más artistas que tal vez de chico admirabas? sí muchísimos sí sí la verdad que sí bueno como te decía bueno Gustavo Cerati también Gustavo los Miranda Babasónicos un montón de bandas que para mí son preferentes y nada tuve el placer de compartir con ellos un show una canción lo que sea Leo García también un montonazo ¿no? y más de ahora también ¿no? Duki por ejemplo me parece un genio Duki Pablo Londra ahí hay Lit Kila ahí hay un montón ¿no? y también tuve el placer de compartir con ellos así que nada está buenísimo eso me encanta ¿y qué creo que escuchás hoy en día? ¿qué canciones escuchás? ¿qué música escuchás? y trato de actualizarme siempre lo que va sucediendo todos los nuevos lanzamientos ¿viste? trato siempre de estar ahí actualizado con todo lo que va pasando y después obviamente siempre tengo mis clásicos ¿no? que nos fallan artistas que siempre escucho y para distintos momentos ¿no? wow Soda Stereo Gustavo eso lo tengo siempre ahí que nunca falla ¿viste? y bueno bueno Miranda también me gusta mucho y bueno afuera Justin Bieber o sea hay un montón de artistas bueno hay un artista que me gusta mucho bueno el Potro Rodrigo me encanta siempre Sandro me gusta mucho que eso también siempre llama la atención me gusta mucho Sandro un fanático de Sandro bien sí, sí, sí bueno tengo cosas variadas donde siempre obviamente también escucho ¿no? más allá de lo que voy escuchando todo lo que va saliendo bien ¿un papelón? ¿cómo? un papelón que te haya pasado en vivo un papelón y pasó una vez que no sé de olvidarme letras ni nada pero pasó una vez que no me olvidé la letra pero empecé a cantar una canción y y en otro tono ¿viste? pero muy grave ¿viste? yo siempre tengo un tono más tirando agudo y bueno este tema lo canté todo grave pero lo más gracioso era que no podía acomodarme al tono original de la canción entonces canté toda la canción la canté para abajo ¿entendés? todo bueno y todos me miraban ¿viste? diciendo ¿qué te pasa? ¿viste? ¿qué te pasa? pero claramente no podía resolverlo entonces fue la única vez que me pasó nunca más me pasó y fue muy raro muy loco muy gracioso después me reí la gente después muchos no me hicieron cuenta pero por ahí sin mis compañeros todos me miraban diciendo ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? para mí fue un papelón me sentí súper mal claro claro bien mejor show hasta ahora de toda tu carrera ¿no? y el show ese que decís ¿para qué vine acá? ¿viste que a veces decís para qué vine acá? ¿qué me trajo? sí bien el mejor show creo que fue tocar en México en el Estadio Azteca tremendo un festival ahí abriendo el escenario principal locura locura mal para mí increíble increíble creo que para mí fue hasta ahora lo más arpado y todavía lo recuerdo y después el lugar donde dije ¿qué hago acá? me pasó una vez en Palermo acá en capital en Buenos Aires tocar en un lugar que de repente no venía a verme la gente el público y no lo dejaban entrar ¿por qué no lo dejaban entrar? por cómo por ahí estaba vestido ¿entendés? y todo eso entonces en ese momento yo me enojé antes de salir al escenario fui a decirle a la seguridad ¿por qué no está dejando entrar a la gente? y no sabía qué decirme pero claro era eso cómo estabas vestido entrás o no o sea un error y dije ¿qué hago acá? me quería ir de hecho canté creo que una canción y me fui porque era todo un quilombo y estaba todo súper mal pero si me decís no hubiese ido porque si era así no obviamente un montón de gente que había ido que no pudo entrar ¿viste? claro ni siquiera la gente estaba conmigo la dejaban entrar ¿dónde estás? ah cualquiera ahí Juli y Marco dice Agus posá para una captura bien ahí está ¿cómo es un día normal tuyo? ¿cómo matás el aburrimiento si es que estás aburrido? mirá generalmente bueno me despierto desayuno qué sé yo me informo un poco de lo que va pasando cómo está el mundo y ya después arranco para el estudio que tenemos un estudio ahí con como te decía con mi productor y bueno y ahí siempre tenemos cosas para hacer o sea es tipo bueno tengo que grabar algo tengo que componer algo él se encarga también a veces de generalmente se encarga de hacer los beats los instrumentales y siempre estamos trabajando ahí o sea generalmente estoy mucho ahí en el estudio después obviamente depende las cosas que tenga que hacer una entrevista videos fotos nada eso y después ahora sí cuando estoy ahí medio aburrido meto Playstation ¿viste? quizá me estaría haciendo mal porque ya estoy medio adicto al FIFA pero bueno le meto un poquito para un toque y le meto ahí un toque a eso ¿con qué jugás? después no sé ¿cómo? ¿con qué equipo jugás? mirá aunque no lo creas yo soy de boca hay nada que ver pero juego con Neuls Neuls estoy jugando ahí una una copa con Neuls que raro un saludo para la gente de Rosario vamos arriba vamos arriba la gente de Rosario si no fueras músico cantante si no hubieses incursionado en todo este medio ¿qué sería Agustín hoy? mirá antes de dedicarme así full a la música venía jugando al fútbol estaba jugando en un equipo una otra persona que yo tenía que me gusta mucho hasta el día de hoy me gusta mucho pero bueno ya estaba como empezando mi carrera si querés llamada como futbolista así que creo que hubiese continuado con eso pero bueno claramente cuando me metí en el mundo de la música sentí una conexión o algo diferente dije esto es lo que yo quiero hacer y bueno obviamente decidí por la música pero si no creo que hubiese seguido por ahí ¿qué posición? delantero ah bien 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 ahí ¿só de tener mal humor en algún momento en los shows cuando por ejemplo no sale bien algo o cuando viste el sonido que a veces juega mala pasada ¿só de tener mal humor o no? mirá yo generalmente soy tranquilo viste pero sí esos por ahí son cosas que me sacan un poco viste cuando el sonido no anda no me escucho viste cuando no te escuchás estás cantando no tenés no te escuchás son cosas que me ponen un poco de mal humor pero bueno trato de pilotearlo y que tampoco me afecte mucho porque también vos estás dando un show y la gente no tiene por qué viste enterarse de que hay un problema lo que sea o que vos no des al 100 en el show ¿no? así que trato siempre de como tomar y ponerle siempre la mejor pero bueno obviamente que sí que me me molesta cuando no me escucho me pongo loco ¿cuál fue el mejor consejo que te dieron? ¿y qué consejo le darías a alguien que recién arranca en la música? mirá no me olvido más un manager que yo tenía Eugenio Cosme le mando un saludo también fue un manager de los babasónicos y demás le dijo de que vos tenés que aprender y controlar es calmar la ansiedad me dice si eso no lo no lo controlás estás perdido y eso y eso me quedó grabado ¿viste? como que me quedó grabado entonces obviamente lucho contra eso y ya me hizo como me dejó como esa enseñanza ¿no? de que todo tranca no desesperarse y cuesta mucho pero bueno me dejó ese consejo y me sirvió mucho y después me has dicho me has preguntado otra cosa no ¿cuál es el consejo el mejor consejo que te dieron y qué consejo le darías a alguien que recién arranca mirá para alguien que recién arranca en la música le diría que lo primero lo principal es que cree en uno ¿no? cree en vos le diría en lo que vos haces trabajá muchísimo esto no es fácil ¿viste? no te voy a decir que de un día al otro las cosas van a suceder porque eso no va a ser así tenés que trabajar mucho dejar muchas cosas de lado ¿sí? pero bueno con todo eso haciendo todo eso las cosas se te van a ir dando poco a poco te van pasando cosas y eso nunca perder la confianza en uno ¿viste? porque a veces pasa que cualquier comentario que alguien te pueda decir ya te hizo vos empezar a dudar de lo mismo ¿entendés? y ahí es un problema ahí es un problema entonces lo que le diría es eso nunca pierdas la confianza en vos y trabaja muchísimo que las cosas se van a dar a veces hay muchas muchas piedras ¿no? en el camino también mucha envidia en el medio artístico sí no tengas dudas por eso te digo hay mucha gente que te va a querer tirar abajo que te va a cerrar puertas y bueno en esos momentos me parece que lo más importante es creer en uno decir no yo creo en mí voy a seguir nada va a poder contra mí o sea voy a seguir voy a seguir voy a seguir y bueno las cosas se te van a dar siempre hay una puerta que se abre como siempre digo siempre hay una puerta que se abre tenés que estar tenés que estar y la puerta esa se va a abrir pero vos tenés que estar ahí así que para mí eso es lo primordial bien ¿un sueño? un sueño bueno llevar mi música a todo el mundo ¿no? a todos los lugares que se pueda que me quieran ahí voy a estar y para mí sería un sueño conocer otros lugares y poder llevar mi música ahí como hablábamos hoy claro y después obviamente sueño con un show súper grande viste que lo tengo todo armado en mi cabeza digo un estadio y todo eso que bueno realmente sería hermoso poder concretarlo bien si tuvieras que cambiar algo de vos ¿qué sería? si tuvieras que cambiar algo de mí ¿qué sería? bueno lo que decíamos hoy la ser más puntual bien la puntualidad ser más puntual si, si, si ser más puntual bien genial ¿tu recuerdo más lindo? ¿mi recuerdo más lindo? qué buena pregunta y bueno creo que algunas de las cosas que hablábamos ¿no? de que me fueron pasando también a lo largo de mi carrera ¿no? de conocer artistas increíbles o grabar en lugares o tocar en lugares que yo ni siquiera imaginaba en mi cabeza digo creo que que va por ahí ¿tenés algún hobby? ¿sos coleccionista? si fue un hobby no no bueno sí me gusta mucho la ropa o sea me gusta mucho la ropa en sí ¿no? o sea con eso sí soy muy ¿viste? veo que me gusta y lo quiero ¿viste? ya está y bueno me gusta mucho la ropa sí, sí me gusta mucho la ropa ¿cocinas o no es capaz a la cocina? no cero olvidate cero mal estás perdido ahí va ¿hay algo que te gustaría hacer que no te animás? ¿sabés que no sé manejar? ah o sea sé sé pero después me como que me recolgué nunca más lo hice y bueno digo no tengo que tengo que ponerme a manejar corto claro pero bueno también es como que no me gusta ¿viste? y como que digo no 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 cuido sí entran en todo ese quilombo que es el tránsito todo no pero bueno lo voy a tener que hacer en algún momento ¿tu posesión más valiosa? ¿mí? perdón posesión más valiosa qué buena pregunta qué buena pregunta o sea ¿qué te referís a algo en particular o a alguien? no puede ser las dos cosas también puede ser una de las dos ajá claro qué buena pregunta me dejaste pensar posesión dijiste perdón posesión ok y si es o sea si es una persona es Maga que me acompaña siempre bien y bueno nos acompañamos los dos hoy estamos cumpliendo cinco años juntos y gracias ahora nos vamos a comer ahora nos vamos a comer así que sí ella no no sino vos sino marchás no menos mal porque si nadie sí sería un problema olvidate olvidate bien eh alguna canción eh que te hizo que te hizo llorar que te hizo pasar un momento ahí medio eh no sé es anímico viste cuando cantás una canción hay alguna canción que te mueve cuando la cantás mía o de otro artista eh tuya también puede ser también de otro artista capaz que cuando la escuchás sí bueno eh sí alguna canción de Gustavo sí bien hay varias sí será adiós ahí va el lago en el cielo el lago en el cielo me parece una locura es tremenda esa canción bien si alguna de ellas sin duda eh hay un disco o una canción que te voló la cabeza ¿cuál fue el primer disco o canción que escuchaste también? eh primer disco canción que escuché mmm hice Soda Stereo bueno en mi caso escuchaba mucho Soda ah bien canción animal canción animal el disco ese eh me quedó muy marcado sí eh y después uno sí bueno ese disco se escuchaba muchísimo en mi casa entonces ahí empecé como a a escucharlo ¿no? a Soda y después Gustavo así que sí creo que ese disco bien si pudieras pedir un sano deseo un sano deseo paz que haya más paz en el mundo en general menos violencia y más paz bien diría eso un color y un perfume un color rojo color rojo esto me acompaña ahí va se dio a decir se va sí y me dijiste un color y un perfume ¿un lugar para irme de vacaciones? un lugar para irme de vacaciones es Uruguay bien ¿qué parte de Uruguay? no lo digo para que no lo digo para que fui muchas veces y me encanta bien ¿qué lugar te gusta acá? uy conocí varios La Paloma La Paloma me encanta Los Médanos Punta del Este también he conocido ¿qué otro lugar? estuve también en Cabo Polonio Cabo Polonio es re loco sí tremendo volvés a lo antiguo sin luz sin nada exacto exactamente así que nada Uruguay me encanta me encanta me encanta me encanta bien ¿con qué artista no sé a largo plazo te gustaría hacer un feat? ¿con qué artista me gustaría colaborar con Givaldi? es un artista que me gusta mucho me siento muy identificado con con todo lo que hace con su música con todo lo que es también su su parte de concepto estético ¿no? de de arte de sus discos y todo eso he visto su show en vivo también me parece increíble con él me me gusta mucho acabo de sacar un disco que me parece una locura está buenísimo es una artista que me gusta mucho bien si tuviéramos una máquina para ir el tiempo atrás ¿no? ¿a qué lugar a qué show a qué cantante te gustaría poder ver que no pudiste ¿no? Michael Jackson ah bien genial genial el número uno ¿cómo estás Michael Jackson? ¿cómo estás para el baile? no no parece cero estoy como en la cocina la dejamos la dejamos por ahí si fueras un un superhéroe ¿qué poder te gustaría tener? mirá me gustaría a mí la teletransportación me gustaría como decir bueno estoy con motón por ejemplo estoy con motón y estoy ahí en Uruguay te voy a visitar ahí en Uruguay ¿entendés? ahí va me gustaría eso me parecería espectacular que pase eso ¿no? bien sería genial bien la última si tu vida fuera una película ¿no? ¿qué nombre tendría? uh qué buena pregunta nunca me la he hecho si fue una película El Guerrero El Guerrero ahí va con todo bien ahí bien ahí Guerrero así porque es así siempre bien ahí siempre siempre bueno Agud muchísimas gracias por la comunicación espero que la hayas pasado bien esa es la idea de todo esto que la gente también te conozca ¿no? más allá de la parte musical que te conozca tus gustos y tus cosas para ese lado es que rumbeamos no yo te quiero agradecer a vos la verdad que la pasé súper bien me hiciste preguntas que nunca me han hecho así que también saliste muy entretenido así que te agradezco a vos le agradezco a toda la gente que estuvo acá conectada con nosotros también mando un beso grande para todos también para la gente de Uruguay así que ojalá que pronto esté por ahí igual vayan a escuchar mi nuevo lanzamiento que es para comerte que salió hace unas semanitas más o menos está en mi canal de YouTube me pueden seguir acá en Instagram como Agus Casano ok YouTube Agus Casano y en Spotify Agus Casano bien ahí bien ahí bueno querido te mando un abrazo grande y bueno estamos en contacto para cuando vengan cosas nuevas acá este lugar es para para difundir y para llegar a la gente muchas gracias querido muchas gracias un placer y bueno nos vemos pronto un abrazo que pasen lindo estos cinco años gracias hermanito gracias nos vemos gracias